Hola te saluda Gustavo Salinas, corona de la compañía, estamos super felices porque este negocio ha hecho que mucha gente gane mucho más dinero que nunca y hoy te voy a explicar como funciona el plan de pagos de ByDesign ya que es uno de los mejores planes de compensación de todo el mercado Primera forma de ganar, tu puedes ganar siendo simplemente un cliente y esta es la forma de ganar por la compra-venta del e-commerce y también puedes ganar por el uso de nuestros servicios ¿A qué me refiero con el uso de nuestros servicios? Puedes hacer dinero con el Forex, recuerda que tenemos un escáner con automatización que aunque tú no estés presente va a hacer dinero por ti Puedes ganar dinero con los viajes enviando los links a tus amigos y tú mismo viajando y acumulando puntos que luego se van a convertir en dinero o puedes ganar dinero por medio de tu website personal en el cual puedes crear una tienda que se ancle con Paypal y puedes empezar a crear una página web que literalmente te empiece a hacer dinero todos los días ¿Ok? Esto es siendo un cliente de nuestros servicios Segundo, en este ya entramos en la red y este es el bono de bienvenida Desde este bono en adelante quiero explicar una parte muy importante Todo lo que entra a la empresa se representa en base a puntos Entonces, por cada dólar que ingresa la empresa para que la empresa sea sustentable y se mantenga sana La empresa separa 50 centavos para ellos y 50 centavos reparte para la red Lo que quiere decir que por cada 2 dólares de facturación va a ser un punto Y a los puntos los llamamos BB, Business Volume ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer De aquí en adelante todo, absolutamente todos los pagos van en base a los puntos facturados Y el bono de bienvenida dice que tú te vas a ganar 20% del volumen que compra tu cliente directo Es decir, tu primera generación Por ejemplo, si es que tú me invitas a mí y yo compro un paquete de 500 puntos A ti te van a pagar el 20% de esto que sería 100 dólares Así de simple 20% de lo que compra cada cliente directo tuyo Y está Te van a pagar 2% del volumen que compra tu segunda generación El cliente que él invita también te lleva una comisión a ti Te van a pagar el 2% del volumen que compra tu tercera generación Y te van a pagar un 1% del volumen que compra la cuarta generación en adelante O hasta que aparezca un diamante en esa línea Si aparece un diamante, tú dejas de cobrar ahí las afiliaciones de esa línea Y él es el que empieza a cobrar de ahí en adelante Obviamente para que sea sustentable En palabras simples, cada vez que alguien se afilia en tu red Aunque sea 10 centavos, pero algo de dinero te llega ¿Ok? Este es el primer bono de la red El segundo del plan de compensación Tercero, el tercer bono del plan de compensación Es el bono binario o bono de volumen Y dado que esta es una red binaria que maneja dos equipos Tú aquí vas a comisionar el 10% o el 20% De lo que facture tu equipo más pequeño Dependiendo del paquete con el que tú arranques Si arrancas con el paquete de 369 dólares Que es el paquete básico Tú aquí comisionas el 10% de por vida Si arrancas con el paquete de 1069 dólares Que es el paquete de negocio En cambio, vas a comisionar el 20% de por vida Una sola vez pagas esto Y de ahí los reconsumos son tal cual como tú Y los vas a ver al final Son iguales para todos los paquetes Sin embargo, te abre una comisión diferente Ok, puedes hacer lo que muchos hacen Probablemente arrancar con este paquete Y en el transcurso del ciclo Hacer un upgrade Y pagar solo la diferencia Para quedarte con el paquete de negocio para siempre Ahora, ¿Cómo funciona? Tú aquí formas dos equipos Vamos a suponer que este equipo facturó 20,000 puntos Y este equipo de acá facturó 10,000 puntos A ti te van a pagar el 20% Del que menos haya facturado Es decir, aquí te van a pagar ¿Cuánto? 2,000 dólares Sí, señores 2,000 dólares Hasta ahí es normal Te das cuenta Es como cualquier otro plan de pagos Es muy bueno, muy agresivo Te paga muy bien Todos los binarios te van a pagar por la pata más corta Los planes que manejan 3 equipos De igual manera te pagan por la pata más corta Así por ejemplo, si aquí yo tengo 1,000 personas Si aquí yo tengo 1,000 personas Y aquí yo tengo 15 personas De todas maneras me van a pagar Por la pata más corta que tengo Lo mismo pasa aquí Es exactamente igual Es muy, muy, muy similar Ok, ahora ¿Cuál es la diferencia? ¿Y qué es lo que le saca del promedio a este plan de pagos? Quiero que veas esto que viene a continuación Normalmente toda red de mercadeo Te pide que llegues a cierto volumen Y te van a pagar el cheque O que llegues a cierta cantidad de personas O de clientes Y te van a pagar un cheque Que puede ser 400, 500 dólares 1,000, 2,000 dólares Lo que sea ¿Cierto? Ok Esto es una realidad Sin embargo Aquí viene algo increíble Normalmente en las redes Si tú no llegas al rango ¿Qué te pagan? La mitad El cheque anterior By Design Es la única red que yo conozco Donde Si es que tú No llegas A los 10,000 puntos Por ejemplo Y te quedaste con 9,900 puntos No pierdes el rango No pierdes tu cheque Porque igual te van a pagar El 20% De todo lo que facturas Independientemente Cuanto se haya hecho En tu pata más corta Todo te lo pagan Entonces aquí Tal vez no ganarías 2,000 dólares Pero aquí te estarías ganando 1,980 dólares Es decir Tu cheque No se pierde Esto es una locura Y si es al revés Y si en cambio No facturaste 10,000 Si no facturaste 12,000 Adivina qué También te pagan Todo lo que facturaste No te vas a ganar 2,000 Te vas a ganar 2,400 dólares Y esto Y esto Marca una diferencia Gigante Frente a todos Los planes de pago Que existen Hoy por hoy En el mercado En la mayoría De planes de pago Si es que tú Te quedas A un cliente El cheque Se baja A la mitad Si es que tú Te quedas A 100 puntos El cheque Se baja A la mitad Pero en ByDesign No importa Cuanto tú hagas Te pagan Todo lo que facturas Cuarto bono Bono de matching O bono de igualación Este bono Es impresionante ¿Por qué? Porque este bono Te dice Que tú vas a ganar 10% De lo que ayudaste A ganar En el bono anterior En el binario A todos tus clientes O socios directos Ejemplo Si tú me invitas A mí Yo llego Y he hecho 10 mil puntos ¿Cuánto me gané Yo este ciclo? 2 mil dólares Y si yo me gano 2 mil dólares A ti Por ayudarme A ganar 2 mil A ti te van a pagar 200 dólares Extra A lo que ya te ganaste Antes Ok Ahora te pagan De lo que le ayudas A ganar A todos tus socios directos 10% 10% De lo que le ayudas A ganar A la segunda generación 5% De lo que gana Tu tercera generación 3% De lo que gana La cuarta generación 3% De lo que gana La quinta generación Y 1% De lo que gana La sexta generación Hasta el infinito Si Señores Acaban de escucharlo bien Aquí Obviamente Mientras más rangos tienes Más generaciones Se van a ir abriendo Pero básicamente Este es el concepto Si tu llegas A un corona Vas a cobrar 10 10 5 3 3 1 Y 1 Hasta el infinito De absolutamente Todas las personas Todas las personas Que están ganando comisiones Dentro de tu red Esto es una locura Esto realmente Es un plan espectacular ¿Por qué? Porque este plan Lo que incentiva Es mucho trabajo En equipo Si a ti te van a pagar Por cuanto logras hacer Que ganen tus socios Que vas a procurar Que tus socios ganen menos O que ganen más Que ganen más Y esto Es increíble Aquí es donde se hace Mucho dinero Y ganas De tus socios Estén En la pierna derecha O en la pierna izquierda En cualquiera de las dos Igual te van a pagar El matching De todo lo que hagas Y hasta ahí Podemos decir Que es lo que te pagan Pero esta empresa También te premia Si Y te premia Por tu trabajo Y tiene un bono extra De auto O de casa de lujo Y este bono dice Si es que tú repites El rango de presidente Cinco veces En el año No seguidas No tienen que ser Una tras otra Cinco veces En el año Como sea Si tú repites El rango de presidente Cinco veces Te ganas Cincuenta mil dólares En efectivo No por cuotas No un bono No Cincuenta mil dólares En efectivo Por repetir el rango De presidente Cinco veces Tal vez te estás preguntando Gus Pero que es un presidente Un presidente Es una persona Que se gana Veinticinco mil dólares Al mes En promedio Y que tiene Cincuenta mil Puntos de facturación Cada ciclo En su pierna de pago Cincuenta mil puntos De facturación Para que te hagas Un aproximado Son Doscientos setenta Clientes Con el paquete Básico Con el paquete Más chiquito Doscientos setenta Clientes Si tienes Socios que vienen Con el paquete Fundador O con el paquete De negocio Obviamente Esto van a ser Cien clientes O incluso Con cuarenta clientes Llegas tú a este rango Es realmente Impresionante Y Si es que repites El rango de corona Cinco veces En el año Te ganas Doscientos cincuenta mil Dólares De extras En efectivo Para que te compres El auto O la casa Que tú quieras Un corona Es de una persona Que tiene Quinientos mil Puntos en su pata De pago Que aproximadamente Van a ser Dos mil setecientos Clientes Con el paquete Básico Y es una persona Que se está ganando Sobre Los doscientos cincuenta mil Dólares Al mes Este es El premio extra Ese fue el quinto bono Y el sexto Para terminar La empresa No solo te paga Y aparte Te premia Sino que también Si tú alcanzas Un rango de liderazgo Que es un rango Que lo logras Con cincuenta y cinco Clientes En tu equipo de pago Es decir Nada del otro mundo Si alcanzas A partir de ese rango Aparte de que te paga Y te premia También Te genera un ahorro Para tu casa extra Y te dice Que va a generar Un bono Que se llama Global Pool Bank Bono de ahorro global Y este bono dice Que de las ventas Totales de la empresa La empresa va a sacar Un tres por ciento Y este tres por ciento La empresa lo va a dividir En uno por ciento Uno por ciento Y uno por ciento Para que sea más entendible Vamos a hacerlo con números Vamos a decir Que la empresa vendió Cien millones Si la empresa vendió Cien millones Va a agarrar el tres por ciento El tres por ciento De cien Tres millones Y de estos tres millones Va a colocar Un millón aquí Un millón acá Y un millón acá Son distintas piscinas Y los va a dividir Este millón Lo divide entre todos Los diamantes Diamantes uno Diamantes dos Y diamantes tres Este millón Lo divide entre todos Los presidentes Presidentes uno Presidentes dos Y presidentes tres Y este millón Lo divide entre todos Los coronas Corona uno Corona dos Y corona tres Obviamente Mientras más rango tienes Más dinero ganas ¿Por qué? Porque hay menos gente Entre la cual se divide ¿Verdad? Esto es una participación Extra Que la empresa regala De sus ventas Como premio Para los líderes Se va acumulando Cada ciclo Que aquí los ciclos Son quincenales Cada quincena Te van acumulando El valor que te corresponde Y después De 26 ciclos activos Que esto es un año Se desbloquea Y te puedes transferir Todo a tu cuenta bancaria Y es realmente increíble Entonces Tú aquí Por cada rango Que tienes Recibes una participación Vamos a decir Que esta quincena Tú estás No sé Vamos a decir Que eres presidente ¿Ok? Y a todos los presidentes Les tocaba Una participación De mil dólares Si te tocaba Una participación De mil dólares Tú En esta quincena Si eres presidente Uno Tienes una participación Es decir Te ganas Mil dólares Si eres presidente Dos Tienes dos participaciones Es decir Dos mil dólares Si eres presidente Tres Tienes tres participaciones Es decir Tres mil dólares Extra De esta quincena Y si eres un Presidente Fundador Si eres un presidente Tres fundador No solo te ganas Tres mil Sino que aparte De esto Tienes Una participación Extra Más Que sería Tres mil Más Mil dólares De extras Esta quincena Te habrías ganado Cuatro mil dólares Solo hay 500 cupos En cada país Pregúntale a la persona Que te envió este video Para que investigues Cómo volverte fundador Si es que todavía Hay oportunidad De serlo Dentro de tu país Eso sería El mejor negocio Que podrías hacer Para ganar dinero Chicos Y esto Es el plan de comisiones De By Design Es realmente Impresionante Pocas veces he visto Un plan tan agresivo Y un plan Tan bien estructurado Que genera Retención Porque va generando Un ahorro Para los líderes Genera trabajo En equipo Por medio Del bono Del matching Genera Estilo de vida Por el premio Del auto Y la casa Que te entrega Genera Poca frustración Porque te paga Todo lo que se Haya facturado En el binario Y genera Traer clientes Nuevos Constantemente Porque incentiva Y te paga Por la afiliación Conozco planes De compensación Que con un solo Bono Que es el bono Residual El bono Binario El bono Multinivel El bono Uninivel Como le quieran llamar Se hace mucho dinero Aquí tienes El mismo bono Y cinco más Así es que tienes La posibilidad De hacer Mucho dinero Espero que les haya servido Esta explicación Por favor Compártelo Con tu equipo Y aprovecha Y exprime Este plan Para que puedas Ganar Más que nunca En tu vida Pues recuerda Lo importante No es que tú Aprendas Lo importante Es saber Cuanta gente De tu equipo Está aprendiendo Y con Cuantas personas Estás compartiendo La información Así es que Comparte esto Con todo el mundo Para que queden Super claros Cómo funciona Y cómo explicar El plan de comisiones Que este negocio Realmente es el que Mejor paga Hoy en el mercado